Y una jovencita tuvo una pésima actitud en un bus de transporte público. La señorita se negó a ceder el asiento reservado a una anciana, aun cuando éste se encontraba debidamente señalizado, como vemos en imágenes. La excusa de la joven era que el asiento no estaba pintado de rojo y que solo los asientos rojos son los reservados y que no tenía ninguna obligación de ceder. Su actitud le valió críticas y reproches de todos los pasajeros de esta unidad, pero aun así no se paró ni cedió el asiento. Ahí está viéndola en pantalla. Las imágenes fueron enviadas a nuestra central de denuncias 940-590-470. Recuerde que puede enviarnos sus fotos y videos con estos casos para compartirlos en nuestros noticias.